El teólogo Moisés de Mercado afirma que en la oposición pluralista no hay consenso si por la vía electoral es la salida para una transición democrática y salir de la crisis en el país. Sí, solo sí, si se cumplen estas condiciones. El problema es que, como dice un dicho del Evangelio, una casa dividida no puede permanecer. Entonces, si no se logra una unidad de los distintos bloques de oposición, es muy difícil que esta sea la salida hacia una transición democrática. Por lo tanto, yo creo que los sectores o las élites que tienen el poder para unir a los distintos bloques deben de ceder. Pero obviamente que hay temas mucho más urgentes que el tema de las elecciones, como son la liberación de los presos políticos. Esa debe ser una prioridad. Sin embargo, mientras no se sumen esos factores que te digo, tanto presión interna como presión externa, es muy incierto que las elecciones sean una solución viable y posible. En un contexto, digamos, ya la Iglesia también, la Iglesia católica lo ha dicho, se está poniendo en riego la posibilidad de poder transitar hacia la construcción de una sociedad democrática, pluralista y en equidad. Mercado afirma que si no se logra una unidad en los distintos bloques, es difícil encontrar una transición democrática y para ello se tienen que cumplir ciertos requisitos. Una de ellas es que haya reformas electorales, que se permita observación internacional y la tercera, que es también muy importante, es que se pueda consolidar un solo bloque de oposición. Estos bloques de oposición no se unen, no van a poder ganarle al Frente Sandinista. Entonces hay un 40% que no siente simpatía por ninguno de estos candidatos. Y dentro de ese 40% probablemente está un grupo que históricamente ha sido apático a los procesos electorales, pero también un amplio sector de personas que sienten que los ideales de la lucha que surgieron en abril han sido traicionados. Noticias 12, Darlen Tellez.